¿Cuántos muertos habría si aquí arranca una guerra civil por la insensatez de los golpistas y traidores? ¿Y cuántos años duraríamos en una guerra si nos llegan a invadir porque nunca nos vamos a rendir? Ese no puede ser el futuro de Venezuela. El futuro de Venezuela tiene que ser la paz, la prosperidad, el trabajo. Enfrentar las dificultades que tenemos y superarlas. A los traidores, detenerlos. A los golpistas, rechazarlos y detenerlos también. Y la Fuerza Armada, unida. ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! O por la insensatez de un hombre que se niega por todos los medios a dejar el poder. Poquito el de las Fuerzas Armadas que le queda en Venezuela. Su gente pidiéndolo a gritos en las calles y él se niega a dejar el poder. Por todos los medios quiere perpetuarse en la silla presidencial. Día 3 de movilizaciones allá en Venezuela. Nicolás Maduro marchó junto a militares para exhibir el apoyo de los soldados a su presidencia. El Tribunal Supremo ordenó la detención, o sea, evidentemente el tribunal de Nicolás Maduro. La recaptura de Leopoldo López, liberado apenas este miércoles por Juan Guaidó. Al momento las protestas y enfrentamientos suman 4 muertos y 130 heridos. Hoy comenzó el llamado paro escalonado, convocado por Juan Guaidó hasta llegar a una huelga general. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.